Tengo un compañero, bueno, tenía un compañero que es de otra religión y él me preguntaba que dónde en la Biblia puedo encontrar el credo de los, el credo, pero mi pregunta es el credo, cuál es la diferencia entre el credo tradicional y el credo de los apóstoles. En la Biblia no está el credo así como nosotros lo rezamos, no, así no está. El credo es una oración y no solamente oración, sino una manera de expresar lo que yo creo, por eso se llama credo, lo que yo creo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los primeros cristianos? Decir, yo creo en esto, 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 para que una persona que se hiciera cristiano dijera, a ver, yo me hago cristiano, ¿qué debo creer? Ah, ¿se hizo cristiano? Usted debe cumplir estas normas, debe creer en esto, en esto, en esto, en esto. Es algo formado, establecido, organizado por los primeros cristianos, pero eso no está en la Biblia. Ahora, la enseñanza teológica, sí está en la Biblia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, eso está en la Biblia. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, eso está en la Biblia. Pero, el creo es algo que se va agarrando de una parte, de otra parte, de otra parte, y se va formando lo que se cree. Igualmente, igualmente, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes tienen cosas que no están en la Biblia. Y ellos lo dicen y lo hacen. Incluso ellos tienen su propio creo. Pero, nosotros tenemos el credo que viene desde los apóstoles, desde la primera comunidad cristiana. En otras ocasiones, se le ha agregado más para aclarar más, o se le ha quitado algo, sintetizando más, para que no sea tan largo. Pero, simplemente, el credo es una expresión de lo que yo debo creer. Por eso, cuando una persona se sale de la Iglesia Católica, y vuelve a la Iglesia, o era protestante, y vuelve a la Iglesia, entonces, la persona tiene que rezar el credo. ¿Qué significa? Públicamente, reconozco que esta es la Iglesia de Cristo, y creo lo que la Iglesia enseña. Pero, así como está, no está en la Biblia. Otra pregunta. El sábado que fui, mi hija se vino con la duda de que si podría explicar un poquito por qué no procesar el Halloween. El Halloween. Porque si solamente te tiene que buscar, fácil, sencillo, buscar. ¿Qué es el Halloween? Es la fiesta de Satanás. Y pregunto, ¿un cristiano debe celebrar la fiesta el día de Satanás? No. Así de sencillo. O sea, solamente lo que tiene que saber, que es eso. Y ese día, se matan muchos niños, se sacrifican muchos niños, hacen sacrificios al diablo, se los ofrecen al diablo, y algunos beben su sangre, y hacen que los demás niños participen en esa celebración, ¿cómo? Invitándolos a vestirse de brujas, de brujos, de diablitos, de tantas cosas, y dándole caramelitos para que los niños se atraigan a celebrar la fiesta de Satanás. Pero ese es el día de Satanás. Tan sencillo como eso. Yo no puedo celebrar el cumpleaños de Satanás. ¿La fecha especial de Satanás? No, yo no soy satánico. Los satánicos sí lo pueden hacer. Pero si los satánicos vienen y dicen, hoy es el día de Satanás, hoy vamos a matar muchos niños para ofrecérselos a Satanás, muchos animales ofrecidos a Satanás, ¿usted quiere participar? Usted diciendo, ¡oh! Pero si le dice, eso no tiene nada de malo, solamente vístese de bruja o de brujito, más nada, ahí no hay nada malo, nada, ¿nada? ¿No le parece que cuando usted se viste de bruja, usted está diciendo que usted es cristiano, pero quisiera ser bruja? Cuando usted se viste a su hijo de diablito, ¿qué está diciendo? ¿Qué usted no quiere que su hijo sea cristiano, sino que sea diabólico? ¿Y ese es el querer suyo? No, pero por ignorancia lo hace. Basta simplemente con que analice que se celebra, que se festeja, a quien se le ofrece los sacrificios de día, para que usted decida, adoro a Satanás o adoro a Dios. En el mundo en que estamos, en que vivimos, los seres humanos tienen al diablo por Dios y quieren hacer la voluntad del diablo y no de Dios. Pero en medio de ese mundo existe un grupito que se llama cristianos, creyentes, y ese grupito difiere de lo del mundo porque no le quieren hacer caso a Satanás, príncipe de este mundo, sino hacerle caso a Dios. Esa es la diferencia. Pero si nosotros no marcamos la diferencia, entonces ¿cómo sabemos quién es cristiano y quién es diabólico? Esa es la diferencia.